La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿no es este al que querían matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene éste. En cambio, cuando llegue el Mesías nadie sabrá de dónde viene. Jesús por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó, Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él y ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Señor, en el silencio de este día vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo. Para así, poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo. Que todos los que se acerquen a mí, sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor. Y haz que durante este día yo te refleje. Amén. Amigos de Radio Natividad, continuamos en este camino cuaresmal. Y hoy, precisamente, en uno de esos viernes de la cuaresma, en el cuarto viernes de la cuaresma, que nos invita a reconocer a Jesús en su disposición para vivir la voluntad de Dios Padre. En el Evangelio que hemos escuchado, de San Juan, capítulo 7. Ya empezamos a observar el desprecio de quienes querían capturarlo, matarlo, como él mismo lo indica en el Evangelio. Porque no creían en él. Porque no tenían confianza en él. Una de las cosas que apreciamos en el Evangelio de este día es el desprecio de quienes no reconocen al Hijo de Dios. Que pudiera estar pasándonos a nosotros también. El desprecio a Jesús, a la oración, a los sacramentos, a la lectura de la palabra de Dios, o al no querer cumplir la voluntad de Jesús, de Dios, en nuestra vida. No reconocerlo como el Mesías, el Salvador, es no querer reconocer el amor de Dios Padre para con todos nosotros. Y cuando no reconocemos a Jesús, vamos por una calle extraviada, como a un callejón sin salida, a un encuentro con nadie. Estemos atentos a la palabra de Dios que nos muestra el camino que nosotros debemos recorrer. Y este viernes, ¿cuál es mal? Que es viernes de penitencia, que es viernes de reconocer a Jesús misericordioso. Y que nosotros tenemos necesidad de esa misericordia. No podemos continuar despreciando a Jesús con nuestra vida, con nuestro mal comportamiento, con nuestra lejanía de la iglesia, de la palabra de Dios, y más aún, con nuestro desprecio a los hermanos. Porque cuando también estamos despreciando a un hermano, al prójimo, también estamos despreciando a Jesús. Y para cuando despreciamos a Jesús, Él mismo nos da una respuesta. Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a Él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque procedo de Él y Él me ha enviado. Nos muestra Jesús que es el enviado de Dios. Es en quien debemos reconocer al Mesías. Es en quien debemos reconocer la presencia de Dios Padre para salvarnos. Para reconocer a ese que es veraz, como dice Jesús, es veraz Dios Padre. Es el verdadero Dios que nos muestra a su Hijo y nos lo muestra en una circunstancia de entrega, de ofrecimiento y de dolor para nuestra salvación, para nuestra redención. Y Jesús reconoce que va a cumplir la voluntad de Dios Padre. Pues ante aquella muchedumbre que quería apresarlo, que quería detenerlo, dice el Evangelio, aún no había llegado su hora. Pero en los próximos días, ya más cerca de los días de la Pascua, de los días de la Semana Santa, que vivimos con gran fervor para unirnos a la pasión de Jesús, para unirnos también a su muerte y resucitar a una vida nueva con Él, estemos atentos a no despreciar a Jesús, a reconocerlo mejor como el enviado de Dios, el Mesías, el Dios nuestro Salvador, que nos da la salvación, que nos da amor y que nos da su misericordia. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.